Morindo, juntando boca con boca, con el champán en la copa, ¿en qué tenéis que beber? Es la mujer como el champán en todo tan igual, que ha de tener buque para poder gustar, y del champán y la mujer no debe prescindir, que necesarios son para vivir. Si usted a una mujer la quiere conquistar, la solución mejor es el champán, y así como el champán siempre hay que beber, jamás debe olvidar a una mujer. Morindo, juntando boca con boca, con el champán en la copa, ¿en qué tenéis que beber? Brindo, mirándome en tu mirada, y con la copa colmada, brindo por vuestro querer. Brindar, 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 metrando el amor con el champán, Brindar, brindar, muñequido por vuestro querer. Brindar, brindar, metrando en tu mirada, y con la copa, ¿en qué tenéis que beber? Vendo, mirándome en tu mirada, y con la copa tomada, brindo por nuestro querer Brindan, brindan, mezclan por todo el champán La querer, querer, universal ma'n y la mujer, universal ma'n W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w